¿Qué tal mi gente? Hemos hablado mucho de Isa Pantoja y del papelón que ha tenido que tener y es que no estaba teniendo que defender a Raf de un familiar o dos, estamos hablando de todos los bollos, es decir, de una vez que sale Manuel Cortés y Alma Bollo, Raquel Bollo sigue estando allí, cosa inentendible, me refiero a inentendible, normalmente cuando sale expulsado uno el defensor ya no está, ya no hace falta, pero claro, Raquel Bollo se continuó, siguió yendo varias semanas más porque interesaba un poco el pique con Isa Pantoja y tal. A eso se le suman otros concursantes como Adara, pues en este caso Elena Rodríguez, la madre de Adara, defendiendo permanentemente a Adara, que lo veo lógico, pero sí que es cierto que al final Isa Pantoja, con lo joven que demasiado bien ha sabido capear el temporal ella sola contra todos. Y en muchas ocasiones incluso hasta se ha criticado a Carlos Sobera, pues porque no ha sabido, o a Ian Garamedis porque no han sabido, oye, pues parar un poco a este grupito de personas que estaban en contra de Raf y que al final se lo potragaba todo Isa Pantoja, ¿no? Entonces, bueno, se han quejado incluso de que no moderaban lo suficientemente bien al menos para no parecer que están todos contra ella, ¿no? Bueno, en este caso, pues Isa Pantoja ha estallado en redes de alguna manera y también, pues bueno, agradecido a todo el mundo que ha apoyado a Raf y a ella, ¿no? Como por ejemplo Mercedes Milá, muy sonada el apoyo de Mercedes Milá, ya no solo a Raf, sino a Isa Pantoja, que en ese sentido tenemos la misma visión. Es que con lo joven que intentando defender a Raf contra 6 o 7 personas, que te lo están poniendo muy complicado, uff, tiene que verse uno en la situación en pleno directo, ¿eh? Bueno, Isa Pantoja reniega de Superviviente, ante todo lo que se lanza a revelar ahora, fue inaguantable. Isa Pantoja explica por qué no vio el debate final de Superviviente 2023 y lanza un áspero recado a quienes atacaron a Raf. No vio el final, no vio la final, el debate final, ¡guau! Fijaros lo mal que lo tuvo que pasar, que ha dicho, no, no, es que ni lo veo, ¿no? Fijaros hasta qué punto, porque a ver, al final tú quieres ver qué pasa, qué no pasa, para comentarlo, para, en fin, para apoyar a tu chico, pero es que ni siquiera lo vio, ¿no? Dice aquí. Bueno, Isa Pantoja se ha hecho con el cariño del público durante todo el tiempo que ha durado Superviviente 2023. Bueno, yo creo que ha sido no porque a Raf lo haya hecho, o sea, haya sido el favorito de mucho ni nada por el estilo, sino porque creo que Isa lo ha defendido bastante bien, siempre con argumentos, evidentemente no ha tenido la verdad absoluta, habrá en algún momento que no haya hecho algún comentario bien, pero yo por lo general que he visto, la verdad que Isa ha estado bastante bien con argumentos, sin perder la forma, sin insultar, siempre con argumentos y eso es lo importante cuando se debate, ¿no? Ha destacado por ser una de las mejores defensoras de la edición y eso no lo ha tenido nada fácil, como venía diciendo, todo lo contrario, la hija de la tonadillera ha enfrentado las decenas de polémicas que han marcado el concurso de su novia Raf Beno, ha luchado de forma incombustible para lograr salvarse cada nominación y convertirle en ganador. Era el verdadero merecedor del premio y aunque esto último no ha podido ser lamentablemente, la joven se siente feliz con la vuelta de su chico a la normalidad y con el esfuerzo tan colosal que ha hecho en estos cuatro meses, así lo ha demostrado en su red, Isa Pantoja no para de compartir su día a día con Arraf desde que acabó superviviente. Ya está Arraf casi de vuelta a la realidad, vamos a ver, vamos a hacer unas compras porque le queda todo súper grande, lógicamente pues ahora mismo se está adaptando Arraf a la nueva vida de volver después de la televisión en el cual, pues bueno, ha perdido bastantes kilos. La ropa que tenía no le queda bien, me acuerdo por ejemplo de Jonan intentándose poner su propia ropa que también se le caía, ¿no? Y es curioso. Ha empezado compartiendo este martes en sus stories de Instagram. En su perfil oficial, el marroquí, también se encuentra compartiendo estos días los tratamientos a los que está sometiendo por la secuela de su paso por Honduras. Lo tenéis en un short como se, bueno, se está curando las durezas que tenía en los pies y demás. Os podéis imaginar, ¿no? Lo que es caminar durante muchísimo tiempo, cuatro meses prácticamente, sin protección en los pies, ¿no? Si ya de por sí con la calor se te surgen durezas y demás, eso ha sido como su zapato, ¿no? Su propio pie directamente al suelo, pues imaginarse cómo lo tiene que tener, ¿no? Ahora se lo tiene que cuidar bastante. Lo tendrás súper reseco entre la calor, la arena, no tener una plantilla, unos calcetines que acomoden, no tener una crema que echarse para hidratarse. Imaginaros cómo tiene que ser el tratamiento, ¿no? Bueno, además Isa ha querido explicar a sus seguidores por qué declinó ver el debate final del pasado domingo. Por cierto, y cito palabras textuales de Isa, el domingo fue el debate final, el cual os tengo que reconocer que no vi porque era insoportable para mí tener que revivir todo. Tuve que ponerme otra cosa. Al final yo me imagino que, claro, ella dirá cuando salió a RAP, ¿no? Cuando ya lleva a España y tal, dice, bueno, yo lo voy a seguir defendiendo. Y ya el debate, que ya no tengo yo que ir, pues es que es revivir, retomar un poco los malos momentos porque es que durante casi cuatro meses intentar defender durante, o sea, enfrente de seis o siete personas que están diciéndote lo contrario, que están inventándose cosas en algunas ocasiones, manipulando cada uno a su antojo, pues tiene que ser bastante duro. Que insisto, no digo que tenga la verdad absoluta en todo lo que ha hecho ni a RAP, ni lo que ha defendido Issa Pantoja, pero sí que es cierto que al final, por estar metido en todas las polémicas o haberle hecho el vacío a muchísimos concursantes, se ha visto envuelto en que al final estaban en contra muchísimos familiares, los de Diego, los de Yaisa, los de... En fin, desde el principio os puedo dejar pues prácticamente la lista completa, ¿no? Porque ya al final ni siquiera lo que le quedaba, aunque eran Jonan y Adara, hasta el final ha tenido que lidiar con Elena, con lo bien que se llevaba al principio, evidentemente, porque eran amigas, a Adara y a Raph, y al final, fijarse, ¿no? Hasta con Elena ha tenido que estar discutiendo. Lo que no entiendo es la gente que encima hace las cosas mal y se siente orgullosa de ese comportamiento y encima siguen y siguen. Para mí fue inaguantable, añadido, entendiéndose como una indirecta a la actitud de Adara, Molinero y a los hermanos Boyo. Antes de cerrar esta etapa quería daros la gracia porque habéis sido increíble durante estos cuatro meses. Se dice pronto, pero han sido cuatro meses. No es lo típico que se dice cuando en realidad no tienes apoyo, sino que es una realidad. Mil millones de gracias por los comentarios en mis publicaciones, por los comentarios de apoyo en las publicaciones de Superviviente. Habéis sido unos valientes, nos habéis enviado muchísimo cariño. Ha continuado Isa Pantoja antes de cerrar definitivamente el capítulo. Y por último, dice Isa Pantoja, ahora otra etapa porque hay que preparar una boda, pero esto ya ha zanjado, finito, se acabó, de en, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que se puede enfocar, creo que ha hecho un gran concurso a Raph. Creo que Isa ha sido una gran defensora y ya enfocarse en lo que tienen. La boda la llevan posponiendo entre la pandemia, lo de la abuela que falleció. La madre que no puede ver al hermano. En fin, yo creo que ya toca, ya les toca casarse. Están deseando a Raph cuando vio, no sé si lo visteis en un short que subí cuando vio a Albertito. Guaf, se lo comía a beso, le dio un abrazo, lo cogía un brazo y demás. Al final, lo que os digo, ¿no? Es una pareja que podrá caer mejor o peor, pero yo creo que está haciendo las cosas bien, que van a su rollo. Y bueno, yo creo que con respecto a la despedida creo que ha sido elegante dentro de, digamos, la despedida y la pullita, pero creo que ha sido elegante y se apantoja a la hora de decir, bueno, no quiero saber más nada de nadie, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, deja vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!